Música Volvamos al tema de los jesuitos que es tan apasionante Hubo un chisme que tomé del libro de Don Mariano Espina y su época de Don Estanislao Gómez Barrientos en la cual se hablaba de que Carlos III leyó un manuscrito donde se decía que su padre probablemente no era Felipe V de Nápoles el primer borbón que llega a gobernar España como consecuencia de la guerra de sucesión española sino que su madre Isabel Farnesio había tenido una aventura con el general de los jesuitas ese documento después se demostró que había sido falso por cuanto la imprenta fue posterior a estos hechos pero se comentó que eso causó un gran malestar en el monarca Don Carlos III pero vamos a recordar varias cosas ¿en qué época estamos? estamos en la época del despotismo ilustrado ¿a qué se le llama el despotismo ilustrado? aquella época del siglo XVIII en la cual los soberanos más importantes de Europa están muy imbuidos por el enciclopedismo por los filósofos ingleses por los franceses es decir por John Locke por Thomas Hobbes por Rousseau por Diderot por Voltaire por muchos que se dedican a estudiar y a llevar a sus cortes por ejemplo se habla de que uno de los grandes fue Federico II de Prusia que inclusive era un gran músico la música estaba en pleno en pleno desarrollo se está pasando del del barroco al clasicismo es la época de Bach de Händel luego la de Haydn y luego Mozart antes Vivaldi la música de cámara la ópera la ópera los grandes de Europa están pues muy cultos Catalina II de Rusia Catalina la Grande Carlos III de España el rey de Portugal José II de Austria luego María Teresa María Teresa de Austria en fin todo ese enciclopedismo hace que haya un distanciamiento de la iglesia y la iglesia está representada por el Papa y ¿cuál fue la orden que se creó para proteger al Papa? los jesuitas esa fue la orden cercana al Papa y como este esta época del siglo XVIII fue una época de de mucho liberalismo de un laicismo de un tomar distancia del control del Papa porque recordemos que el Papa ungía a los reyes desde la época de Carlos Magno siglo VIII era importante la unción por eso iban a una catedral para que fuera el poder divino el que ungía al Papa con el aceite nombrando los representantes de Dios pero este liberalismo inmerso en este concepto de masonería de tomar distancia de ese control eclesiástico tan fuerte como sea en toda Europa y prácticamente los jesuitas son expulsados de toda Europa no solamente de España o sea son expulsados de Portugal son expulsados de Francia y de otras partes de la crisis jesuítica es europeizante no solamente española ese es un punto que había que aclarar recordemos también que en España hubo un famoso motín había un primer ministro el ministro Esquilache de Carlos III y se dijo que hubo un motín un motín en que el pueblo español motín que duró varios días el pueblo español que gustaba de usar sombrero de ala ancha y capa larga castellana este ministro había ordenado cambiar la moda seguramente por temas de seguridad para que no ocultaran bajo las capas dagas espadas y para que no ocultaran bajo esa ala ancha profunda metida en la cabeza no ocultaran la identidad no se embosaran entonces para que hubiera mejor forma de identificar a las personas me hace recordar en la época de la guerra contra la mafia en Medellín que todos teníamos que usar el carro de noche con las luces prendidas al interior del vehículo para que las autoridades vieran quienes iban en el vehículo parafraseando pues lo que estaba ocurriendo con este tema entonces Esquilache manda esa orden de cambiar de capa hacerla corta y el sombrero quitar ese sombrero y eso provocó un motín el llamado motín de Esquilache dicen algunos chismes en la historia hay mucho chisme y en los chismes hay mucha historia que ese motín fue impulsado por los jesuitas en fin todas estas razones son las que explican como hay un distanciamiento tan grande que termina con la famosa expulsión de los jesuitas 1767 y que Ospina Rodríguez logra que regresen por lo menos a la nueva Granada y por eso hablamos de este colegio y miren la crisis que se dio entre 1767 y 1840 que es donde estamos porque los jesuitas son grandes promotores de la educación recordemos que por ejemplo en Medellín el gran colegio de San Ignacio es de jesuitas la gran universidad javeriana en Bogotá es de jesuitas y hay en universidades el poder de los jesuitas en el mundo es tremendo cuando uno va a Roma visita como paso obligado la iglesia del Jesús y ve uno la riqueza y la pompa de los jesuitas esa iglesia de mármoles verdes rojos morados negros blancos es una auténtica belleza entonces los jesuitas siempre cercanos a la historia siempre cercanos a la educación siempre cercanos también a las clases altas tal vez por el tema de la educación siempre cercanos a los reyes porque son confesores de muchos de ellos hubo ese alejamiento pensemos entonces en lo que pasó con la educación entre el año 1767 expulsión de los jesuitas sobre todo en nuestra Colombia y 1840 es que son prácticamente 70 años de ausencia de una de las órdenes más importantes en materia educativa en que quedaron los colegios en que quedaron las escuelas aquí hubo una crisis una crisis de la educación en algún momento se trató de compensar trayendo a los capuchinos a los franciscanos y esa fue y estamos hablando más o menos del origen de lo que es hoy nuestra querida universidad de Antioquia por cuanto en Medellín definitivamente no había universidad había colegio y entonces al llamar a los franciscanos pues se funda el colegio de los franciscanos en lo que es hoy la plazuela de San Ignacio que posteriormente es nuevamente retomada por los jesuitas con su regreso y entonces se convierte en plazuela de San Ignacio y ahí está el origen de lo que fue después la Universidad de Antioquia de este primer colegio la Universidad de Antioquia viene a ser reconocida como una universidad o sea creo que tiene su primer regresado ya por allá en 1857 o 1858 esa expulsión entonces hizo desaparecer ese único colegio de Antioquia y hubo una crisis en Antioquia se pensó en montar un sistema educativo que llamar Lancasteriano Lancasteriano es crear escuelas con un único profesor el profesor de todas las materias y que los alumnos más aventajados ayudaran a los demás por otro lado también se quería quitarle tanta espiritualidad a los estudios menos filosofía menos teología más ciencias más matemática más economía más biología y ese fue el modelo que más o menos se implementó hasta este año de 1842 pros y contras de todo esto le preguntaron al le preguntó don Mariano Espina Rodríguez al doctor José Joaquín Gómez que fue su amigo muy importante el 14 de octubre de 1842 dígame qué le ha parecido el plan de estudios le pregunta Ospina porque hay un cambio en el plan de estudios y qué le dice Gómez Ospina le dice yo mismo reconozco que está muy apretado pero como usted sabe para que en este país se den dos pasos es necesario mandar ocho los viejos tomistas son los que están en ergúmenos porque hemos metido la mano en su colegio el colegio de Santo Tomás pero esto importa poco dice Ospina y el interés público observemos este concepto que empieza a aparecer con mucha frecuencia en Ospina el interés público urgía arreglar tal colegio que era un perfecto bochinche notas todas tomadas de Stanislav Gómez Barrientos entonces la reforma que propone Ospina en 1842 se da en un momento en que el concepto de universidad está muy desacreditado se estudiaba poco la disciplina estaba muy relajada el favoritismo emperaba en la colación de grados y con ventaja para los que llamamos los charlatanes entonces el gobierno hace un esfuerzo para poner en el rectorado a alguien de los personajes de mayor nombradía de más moda más el terror que inspiraba una subordinación de los estudiantes hacia ese nuevo rector era tal que después de varias negativas finalmente se logra entregarle la rectoría y colegio al doctor Pablo Agustín Calderón y la aceptación de aquel de este penoso encargo quien era este señor Pablo Agustín Calderón era un eclesiástico que venía de la provincia de Tunja que parecía dotado de interés y energía para organizar el desorden que imperaba en la educación y aquí miren las gentes que se empiezan a formar en este nuevo modelo educativo logrado imponer por Ospina aquí aparecen los grandes hombres de las de 1850 1860 1870 aquí aparecen como estudiantes Miguel Samper Salvador Camacho Roldán Rafael Núñez que fue cuatro veces presidente de la república Francisco Eustaquio Álvarez un gran escritor recuerden por allá el Alférez Real Ramón Martínez Benítez Manuel Vicente de la Roche Manuel Pombo José de Jesús Alviar Manuel Ignacio de Narváez y otros ahora hay mucha oposición también a la administración del general Pedro Alcántara Herrán y esa oposición genera una antipatía contra las leyes de policía que expidió Herrán principalmente porque habían disposiciones que contrariaban la vagancia y disposiciones que prohibían las sociedades secretas recordemos que ahí está la masonería y ¿cuáles eran las sociedades secretas? las que en sus estatutos o reglamentos establecen condiciones del secreto respecto a su existencia y objeto al secreto sobre el lugar de sus reuniones a las personas que dirigen esas sociedades o a los medios de que se valen esas sociedades secretas existencia que según Herrán era incompatible con la de un estado que para su buen régimen cuenta con instituciones capaces de amparar el ejercicio del derecho y entramos a un punto para ir terminando esta semana de exposición sobre el tema de orden público porque el doctor Mariano Espina Rodríguez opinaba que en todo país civilizado se requiere que el gobierno esté investido de facultades especiales en los casos y observen estas palabras tan importantes de conmoción interior o de invasión exterior a fin de que pueda llenar bien su misión de guardián del orden y que no sea maniatado por la constitución porque en 1840 que impera la constitución de 1832 se había suprimido ese artículo constitucional del estado de conmoción artículo que había sido consagrado en la constitución de Cúcuta de 1821 en el artículo 128 estamos hablando de un tema muy importante porque es lo que después se llamó los artículos del estado de sitio y que hoy llamamos de guerra exterior o de conmoción interior pues resulta que la constitución de 1832 la de Santander suprimió ese concepto Ospina entonces empieza a velar y advertir de la importancia de volver a eso y es un artículo que se introduce en la nueva constitución vamos a empezar a hablar de la nueva constitución que da lugar Ospina Rodríguez en el gobierno de Pedro Alcántara Errán que es la constitución de 1843 que reemplaza la constitución de 1832 feliz semana la historia de la historia